Bienvenidos a CBS 2018, que estamos aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana. Esto es el simposio que se trata de crecimiento de capacidad. Y estoy aquí, tengo el gran placer de estar aquí en el estudio con el señor Fabricio Gómez Masara, que es de Indotel y también tiene la presidencia aquí de este simposio. Señor Gómez Masara, muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio hoy. Gracias por invitarme. Entonces, quería preguntarle, ¿qué es la importancia de eventos como este simposio? En términos de, claro, el crecimiento de capacidad aquí para la región y para el futuro. Mira, primero queremos agradecer a la UIT por haber seleccionado a República Dominicana para hacer el primer encuentro de aumento de las capacidades en la región de las Américas. Es un gran honor para nosotros, como miembro también de la UIT, que nos ha brindado su mano amiga desde el proceso mismo de la generación de la ley, que cumple 20 años este año, y de todo el desarrollo en materia de regulación y facilitación de acuerdos entre sectores públicos y privados, así como con la sociedad civil. La verdad que es un honor que hayan elegido a la República Dominicana. Y pienso que este tipo de eventos ponen en contexto algo importante. El director de la CBS, Brahim Masanu, decía que lo importante es poner a las personas en el centro de la transformación digital a través de la adecuación o la mejora de las capacidades. Porque de verdad que a veces el cambio tecnológico nos pone como una suerte de manto, de misterio y perdemos el foco. La tecnología es al servicio de las personas y no de manera contraria. Por eso este aumento de las capacidades es tan importante, sobre todo en países donde todavía las brechas sociales son tan amplias y se necesita hacer un esfuerzo adicional por parte de los gobiernos y del sector privado. ¿Y qué son las, en términos de la infraestructura aquí? De, sé que República Digital, por ejemplo, tiene unas ambiciones muy importantes aquí para la educación, etc. ¿Nos podría dar su perspectiva de esta región? Pero también en términos aquí de la República Dominicana. Mira, República Digital es el programa más ambicioso de la administración del presidente Danilo Medina, precisamente pensando en todos estos temas de cómo la transformación digital era necesaria para no dejar que una parte importante de la ciudadanía se quedara detrás. República Digital está, obviamente tiene varios ejes. En el caso del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, es responsable del eje del acceso. Y en ese sentido, junto con el sector privado, pues estamos ampliando la capacidad para que las personas puedan tener acceso con dos ejes fundamentales. Primero, con los Wi-Fi gratuitos, que durante este año se espera más de, cerca de 600 puntos gratuitos, fundamentalmente en las zonas rurales, que es donde la gente tiene menor nivel de acceso. Y segundo, con el programa junto con la empresa de transmisión eléctrica, que sería así nuestra red dorsal que atravesaría prácticamente todo el país, que ya terminó su primera etapa y están ya en proceso técnico y de capilarización para comenzar a brindar servicios. Esos son los dos elementos esenciales en materia de acceso. Y en otros aspectos tienen que ver fundamentalmente con la educación, fundamentalmente la educación inicial básica y secundaria con el Ministerio de Educación, que está apoyando tanto a profesores o maestros, como le decimos aquí, y alumnos, no solo con entrega de terminales, sino también con toda una base de contenido de algunos APPs que se están haciendo, dirigidos especialmente a la educación. Y en materia de educación superior, todo el tema de acceso remoto a bibliotecas internacionales, vía acuerdos con universidades, que ha expandido bastante todo la posibilidad de acceder a lo que antes era imposible si no se tomaba un avión. Desde la perspectiva de Indotel, usted es miembro del Consejo de Indotel, ¿qué tendría más que enfocar la República Dominicana para el futuro? ¿En qué temas serían los más importantes de tener en cuenta? Yo creo que hay dos temas fundamentales y tienen que ver con el acceso. Primero, comenzar, nosotros estamos ya limpiando, por así decirlo, la banda, para comenzar todo el tema de aprovechar el dividendo digital. En la banda de los 700 ya estamos comenzando a hacer ya pruebas específicas para ampliar y comenzar ya a licitar los segmentos de la banda de los 700. Y también esperando un poco el desenlace técnico de lo que será la 5G para ver cómo reordenamos o adecuamos el espectro. Estamos trabajando fundamentalmente con el tema del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, el próximo PNAF, y ahí se establecerán los requerimientos técnicos. Y eso porque la mayoría de los ciudadanos, como es la experiencia mundial, accesa a través de servicios móviles. Y por eso es tan necesario esta adecuación de las bandas y sobre todo la licitación de esos segmentos para el sector privado que comience a dar servicios con tecnología. Hay que decir que la mayoría de nuestras redes son de 3 y 4G, casi un 70%, y tenemos usuarios que están ya bastante acostumbrados a tener este tipo de servicios y a bajar mucho contenido. Es increíble como la gente comienza ya a valorar no solo la capacidad, sino la percepción de que la capacidad está en función de si el contenido que estoy bajando llega primero. Y a veces confunden ese sentimiento lúdico con la capacidad, que no necesariamente es así. A veces tú puedes tener una gran capacidad y sin embargo si alguien o más de uno están usando esa facilidad en un punto, pues la capacidad de downloading es menor. Y muchas veces a veces los usuarios hay que explicarles eso, porque confunden ancho de banda con la reacción que puede tener en un punto determinado la red. Las dos, la reacción y la conectividad aquí ha sido la mejor que he visto en mucho tiempo en un evento aquí de la UIT, que claro que estamos aquí, claro, también como huéspedes de Indotel también. Y quería preguntarle, para terminar, tenemos muchos delegados aquí de diferentes países del mundo. ¿Qué espera que, a la conclusión de este simposio, qué espera que sean sus impresiones más importantes? Yo creo que aprender de la experiencia de otros países. De verdad que en materia, ayer tuvimos un panel interesantísimo sobre el tema de la ética, de la inteligencia artificial, también uno que tenía que ver con los modelos de enseñanza-aprendizaje en las universidades y cómo algunos modelos de verdad de otros países han sido exitosos y ver la capacidad que nosotros podemos tener junto con las universidades de adaptar esas experiencias exitosas a nuestro país. De verdad que nosotros estamos maravillados, estamos encantados de tener aquí diferentes técnicos y instituciones reguladoras desde Asia, África, Oceanía y obviamente Europa y el continente latinoamericano. Señor González, muchísimas gracias por su presencia en el estudio, muchísimas gracias por tener esta cumbre aquí en la República Dominicana y esperemos que podremos hablar con usted en el futuro. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias.